Hola traders, yo soy Juliana Rangel y estoy muy feliz de estar acá por dos razones. La primera porque estamos aquí en España, en este momento en Málaga, España, después de realizar varios eventos con Oliver Vélez alrededor de España y los cuales fueron muy exitosos. Y la segunda porque tengo el honor y la más importante es que tengo el honor de tener a Jan Pum, es muy difícil decir el apellido, pero bueno, Jan, para los que no lo conocen, es un trader de Oliver Vélez, profesional y que ayuda muchísimo a la comunidad latina. Más adelante les contaré qué es todo lo que hace Jan con la comunidad latina, para eso estamos acá y bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos acá, él es holandés, pero habla en español un poquito, vive en Málaga, España y la verdad que para mí es un honor contar con él porque sé que lo que nos va a compartir hoy va a apoyar y a servir muchísimo a la comunidad latina. Entonces, gracias Jan, gracias por permitirme este espacio y bueno, estoy muy feliz de verdad de tenerte acá. Estoy muy feliz de recibir a vosotros aquí en mi país, bueno, soy holandés, como has dicho, pero vivo aquí en Málaga, me encanta estar aquí en Málaga y me alegro mucho de que estés aquí. Gracias, Jan. Bueno, Jan, cuéntanos un poco, ¿cómo iniciaste en este mundo del trading y cómo llegaste a Oliver Vélez? Bueno, yo había operado ya desde unos 10 años más o menos, los primeros 5 años, bueno, no los cuento porque no fue muy en serio, y después, los últimos 5 años sí, estaba operando en serio y descubrí a Oliver hace unos 3 años por internet, un trader amigo en Holanda, me dijo que, bueno, ha encontrado a Oliver y que le parece un trader muy interesante, entonces, empecé a seguir a Oliver y después de 2 meses he entrado en su programa, en su programa de ProTrader, y desde esos 3 años, entonces, he avanzado mucho con él. Ok, y bueno, entonces tú llevas 3 años más o menos con Oliver. Con Oliver, así es, sí. ¿Y qué es lo que más le agradecerías o lo que más importante que has encontrado en esa mentoría con Oliver Vélez? Tres cosas importantes de ese proceso. Bueno, primero, la estructura que nos da, su estructura de trading, también que es simple, pero, bueno, pues no fácil, pero que es un método simple que revela mucho de lo que está pasando en los mercados, en los gráficos, eso me encanta muchísimo, que uno necesita solamente, por ejemplo, un gráfico, un tiempo para analizar el mercado, esas cosas. Bueno, todo el apoyo con sus conferencias como sesiones de Self Start, de ProTrader, de Kick Start, cada mes es una joya lo que sale, y sigo aprendiendo muchísimo de esas sesiones. Y bueno, otros cursos también, como el Mentorship Privado, he aprendido muchísimo de él, y sigo aprendiendo mucho. Ok, Jan. Bueno, tú sabes que en la comunidad latina estamos empezando, está creciendo, y tenemos muchos traders que le decimos novatos o nuevos, que están empezando en este proceso, en esta profesión, porque el trading es una profesión o no, Jan, es una profesión. ¿Qué le recomendarías a esos que están empezando? Bueno, eso sería mi primera recomendación, sería aceptar que es una profesión, porque en mi opinión hay muchos traders que lo ven más como un hobby, o algo que pueden aprender muy rápidamente. Hacerlo rápido, plata rápida. Sí, claro, plata rápida. Y entonces, y no es así. Yo, personalmente, lo veo más como un curso universitario. Y todos aceptan que en una universidad hay que estar cuatro años, por ejemplo, cinco años, cinco años, hasta graduar, y después de eso todavía no tienes nada, estás empezando, ¿no? Entonces, yo recomendaría a cada trader aceptar esta condición, y entonces trabajar muy en serio. Ok. Hay algo que valoramos mucho en la comunidad, los que ya estamos en el programa con Oliver Vélez, de Jan, es la forma en que él hace sus operaciones siguiendo el plan de Oliver paso a paso. Él las comparte con nosotros, y además lleva como nosotros le decimos una bitácora, o un journal, ¿en inglés cómo se dice? ¿Una qué? La bitácora, el journal. ¿Journal? Journal. Journal. Él es el de los más aplicados o juiciosos haciendo esto, y lo admiramos, y nosotros le aprendemos todo el tiempo de esas operaciones que Jan hace como tan perfectas, diría yo. No siempre, pero me gustaría que nos dieras como unos consejos de cómo llevar esa bitácora, decimos en español, ese journal. Ok. Bueno, primero pienso que los journals, los bitácoras, son una parte muy importante del estudio de trader, porque como le explica Oliver, hay dos traders, hay el trader en la operación y después hay el trader después de la operación. Y son dos traders que miran al gráfico de un estilo diferente. El trader después de la operación es mejor que el que está adentro de la operación. Entonces, haciendo bitácoras buenos y tomar el tiempo para analizarlo bien, te va a ayudar muchísimo y acelerar el proceso en que estás. Entonces, estás como cortando el tiempo necesario por dos. En lugar de, por ejemplo, cuatro años, puedo hacer algo en dos años, porque estás en la operación y después estás estudiando tu operación. Y segundo, compartiéndolo con los demás en el grupo, es posible la interacción y es posible para los demás estudiar tu operación, comentar y también vamos avanzando así, ayudando uno a otro. Por eso, por eso lo hago. Ok. Ok. Bueno, ya pasando un poquito más a la parte emocional, mental, que todos sabemos que el trading tiene 80% esa parte mental. Cuéntanos un poco si tú también has pasado, que yo creo que sí, pero los traders tendemos a creer que somos los únicos que pasamos por etapas de frustración y que somos los únicos que siempre perdemos. Tú has pasado por esa etapa de frustración, de creer que esto no es para ti, de que solo son pérdidas. Entonces, ¿has pasado por ahí? Y si lo has hecho, ¿cómo has hecho para superarlo? Bueno, claro que he pasado por estas épocas también y sigo pasando a veces por zonas que vamos arriba y abajo, pero una cosa muy importante para mí siempre son las sesiones de Oliver, donde yo siempre salgo en una sesión así, con mucho entusiasmo y con nueva energía para seguir. Entonces, lo recomiendo a todos participar así. Además, hacer el bitácoras, ¿no es? Bitácoras. Hacer bitácoras también ayuda muchísimo. Yo he notado muchas veces que, por ejemplo, he salido de una operación muy mala, con una pérdida gigante, lo que sea, y estudiando lo que ha pasado y hacer el bitácoras, me ayuda mucho en superar esta mentalidad. Y entonces, bien posible que he salido con una pérdida bastante grande, pero después de analizarlo, salgo feliz y con nueva energía para seguir el próximo día. Compártenos un poco eso que hablábamos ayer, que tú dices lo que pasa, o sea, como para que ellos tengan presente cómo es que tú piensas, que a mí me gusta, que dices que del mercado puede tener 60 situaciones, que tú ya conoces como las 30 situaciones, que por eso es que ya no piensas en algunos momentos, que ves esto como un tema de una profesión que es de largo plazo, que estás en esa parte del proceso, como ese... Bueno, la manera en la que yo veo el desarrollo es que yo siempre digo que, por ejemplo, bueno, no es en serio, pero la manera en la que yo lo veo es que el mercado tiene como 63 diferentes situaciones que hay que superar, que hay que estudiar. Y entonces, en un momento, estás, por ejemplo, en una situación donde tú has superado 30 de estos 63, ¿ok? La mitad, más o menos. Pero quizás estás ahora en un momento donde estás estudiando los otros 20, o 20 o 25 más, y después hay más que todavía no sabes que hay, pero también hay que superar estos, porque si no, con estas 30 situaciones, has llegado en un... sabes qué hacer. Estás mirando el gráfico y sabes, aquí tengo que hacer eso. En la mayoría de los casos, eso es decir, tengo que hacer nada, ¿vale? Entonces, en la segunda etapa, son cosas que estás dudando. Entonces, ves la gráfica y el problema es que no sabes qué hacer. Entonces, estás dudando porque no sabes qué hacer. En ese caso, yo siempre entro, entro en la operación. Entra. Si dudas, entra. Exacto, porque es la única manera para superar esta cosa. Y después, claro, otra vez, el bitácora, y si lo haces así, como 30, 40 veces, en la misma situación de los 60 y el que estamos hablando, vas superando esta situación. En el futuro, vas a ver que ya has superado 40 situaciones, 42, 45. Sigues, sigues aproximando a ser un Trader Master. Esa es mi filosofía. Esa es tu filosofía que me encanta. Gracias. Bueno, Jan, y ahora, quisiera que me contaras si realmente amas el trading y por qué lo amas. Bueno, sí, amo mucho el trading, claro. Es mi pasión. Y yo, cada día estoy, bueno, estoy pasando mucho tiempo con el trading, aprendiendo y tal. ¿Por qué? Porque es un desafío, es un desafío, es un desafío que para la mayoría de la gente es muy difícil a superar, ¿no? Y entonces, para mí es el desafío último. Porque un trader, estoy seguro de que uno solamente puede ser un trader bueno, superando también muchas cosas adentro de ti. no tiene solamente que ver con aprender tácticas y practicar, pero también, como lo enseña Oliver, es muy importante considerar lo que pasa en tu mente y buscar tus, tus, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Flojos? Debilidades, demonios. Debilidades, sí, demonios, sí, y superarlos, porque sin hacer eso, no vas a lograr. Y eso, pienso que es la parte más dura del proceso del trading, seguramente, sí, sí. La más dura, pero la que más se disfruta también. Y de mi experiencia, Oliver es un soporte enorme en pasar por este, en superar eso. Sí, su apoyo es enorme y sin él, yo pienso que es muy difícil. Sí, lo recomiendo entonces a todos. Ok. Y he escuchado algo por ahí. Dime. Por ahí. Porque como Jan es en la comunidad latina, nos aporta muchísimo valor, nos agrega mucho con sus bitácora, con sus gráficas, y cuando ellos supieron que yo estaba aquí contigo, todos estaban, ay, qué bien operar con Jan, aprenderle a Jan, todo lo que él hace, esas operaciones de él. Por aquí escuché que es posible que podamos tenerte a ti como coach, que Oliver va a de pronto a sacar un programa, un sistema de que tú nos hagas de pronto coaching en el trading, ¿es cierto? Bueno, estoy muy feliz de decir, puedo afirmar, que eso, eso sí va a pasar. Estamos hablando, estamos desarrollando unos, unos cursos, y la idea es empezar en, en Medellín, en la Live Trading Camp, a finales de julio, y desde ese momento voy a hacer lo que yo pueda para soportar al equipo, al trading y a Oliver, y a todos vosotros. Ay, gracias Jan, gracias, gracias. ¿Lustiven traders? Es un honor grande, que no esperaba, pero... El honor es para nosotros, la verdad. Gracias. Entonces traders, seguimos trabajando para ustedes, además que miren que Jan habla español, entonces eso es todavía, algo más valioso para nosotros. Quiero con Z, con Z. Ah, con Z. Algo con Z. Alucinante. Alucinante. Es algo alucinante, que vamos a tener allá. Entonces, bueno traders, seguimos trabajando para ustedes, seguimos creciendo juntos, y mire, contamos con Oliver Vélez, que es el mejor mentor, que puede existir en el trading, ¿verdad Jan? Cierto, ¿cierto? Y seguimos aquí con ustedes, y bueno, ya veremos quién será el siguiente entrevistado, y ya veremos más detalles del tema del Koushi, de Jan Hong. Así lo hacemos. Así lo hacemos. Hacemos. Chao, gracias. Chao, chao,